Bueno, antes de empezar con el vídeo, recordad que te he visto la información en la descripción si queréis monedas y con el código Skull5 tendréis un 5% de descuento. ¿A qué esperáis? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos unidos al canal y bueno, esta vez, episodio 4 de SkillChain, ya tenía ganas, sí. Bien, vale, como veis, quité a Matías Fernández del banquillo y tras quitarlo no encontré ningún partido. Tuve que poner a Ibrahimovic en el banquillo, no sé por qué motivo, la verdad. No encontró partido, pero bueno, vamos a ver el primer rival. Como veis, va a llevar un equipo de oro, ¿vale? Está un poco en la mierda, eso sí, lleva a Lennon, que corre por ejemplo, o a Adrián Ramos, que también. Es bastante bueno, aunque para mí no sea de mi gusto, por así decirlo. Y bueno, vais a ver que empiezo el partido con un buen fake voley de Ibrahimovic, que finalmente lo falla Cuaresma. Y va a llegar la mitad de parte, como vais a ver, prácticamente yo estaba dominando. Se la voy a pasar con el portero a Thiago. Thiago se la pasa con Ibrahimovic, Ibrahimovic. Es que define increíble, de verdad. Qué golazo de Ibrahimovic, cómo la empalma tal como viene, es un golazo brutal. La verdad, vais a ver cómo la da Thiago, la deja perfecta para que Ibrahimovic le dé con esa zurda. Perfecto. Y bueno, vais a ver que acaba el primer partido, no tuvo nada mal, la verdad, no hubo nada del otro mundo. Fue un partido sin más. Gané bastante en cuanto a tiros y en cuanto a tiros a puerta, yo creo que me merecía bastante más el partido. Pero bueno, vamos a ir con el segundo, segundo partido del episodio. Como veis, este lleva un equipo de plata bastante, bastante chulo, la verdad. Me gustó mucho, sobre todo, que llevar en la banda drente, ya que es un jugador que me encanta. Y en este FIFA tiene que ser brutal. Y vais a ver esta primera jugada con Shikabala. Cómo saco la de vaca, meto hacia el interior, voy a hacer la Mago Rabona, voy a hacer un ball hop, pero finalmente no la metí. Llevo bastante el balón de altura y todo eso. Pero bueno, vamos a pasarla en este minuto 22. Y no sé qué pasó, la verdad, no sé qué pasó, pero el rival creo que tiró de conexión. Y ya veis cómo le estoy dando a pasar, pero nada. No hacía caso, no sé si tiró el cable, si se le cayó la conexión o fue cualquier error de los servidores de EA. Pero no, no funcionó, así que bueno, me dio el partido como ganado, ya que había metido un gol. Y vamos a ir con el siguiente partido. Como veis, un equipo de oro con la Kasetsi, Chalito, Walcott, De Rossi, Mangala. Ha sido más destacable, también tenía por ahí a Miranda. Y voy a ver cómo hago ese waka waka con Shikabala. Me encanta Shikabala, de verdad. Me está haciendo una jugada bastante bonita. Para que mentí, vamos a hacer otra vez otro ball hop. Que finalmente le cal, rebota a Ibra y Movic y define. Lo que pasa es que me jodió bastante porque ese tipo de goles habría quedado bonito meterlo desde lejos. Pero bueno, le dio con la diestra y Shikabala con la diestra es un poco cojo. Vais a ver qué me hace el penalti. Yo creo que sí que es penalti claro, ya que totalmente me para con el cuerpo. Y bueno, decidí tirar este penalti con Ricardo Cuaresma. No lo tiré con Shikabala. Por cambiar un poco y la verdad que definió de lujo. Cuaresma tiene muy buen tiro, aunque luego vais a ver que puse a Nani para probarlo. Y bueno, como veis, le va a llevar el rebote, le da y gol. Golazo, la verdad. Me metió un golazo, por qué no decirlo. No tenía ni química chichadito, pero le dio desde fuera el área un auténtico golazo. La clavó por la escuadra. Pero bueno, yo ya digo que para estas cosas no me rindo. Como veis, minuto 45, vamos a coger ese balón con Ibrahimovic. Vamos a empezar a correr. Ibrahimovic no corre, decían. Vamos a regatear el portero con ese Ronaldo Chop. Vamos a definir a puerta vacía. Me hubiera gustado hacerlo un poquito más bonito el gol, pero bueno. Lo que pudo hacer, chavales, no me salió otra cosa, la verdad. Me hubiera gustado hacer un Henry Fake Pass o un Henry Fake Shoot, como lo queráis llamar. Y voy a coger ese balón con la cassette. Minuto 60 y gol. Minuto 82. Ala, ya está, ¿no? Se pasó el juego este hombre. Pero bueno, no vamos a rendir, vamos a ir con el balón con Shikabala. Hacemos un Elastic Chop y... ¿Por qué no lo metes, hijo de puta? Le di al palo de Rabona. Y bueno, como veis, me hizo penalti. Me jodió muchísimo fallar eso porque lo veía súper fácil, además. De hecho, las teclas las pulsé bien. En ningún momento yo equivoqué botones para hacer la Rabona. O sea, debería haber entrado sí o sí. Pero bueno, finalmente, tras ese penalti, pues metimos gol con Shikabala. Un jugadorazo, la verdad. Y bueno, como veis, el partido otra vez dominando. 12 tiros cuando él tuvo 3. Y finalmente dije que, bueno, vamos a quitar ya Ibrahimovic. Yo creo que tampoco está bien abusar. No hemos probado mucho a Jackson. Yo creo que Jackson puede dar buen resultado. Así que bueno, vamos a ver qué resultado da Jackson en este partido. Como veis, primera jugada. Shikabala para Jackson Martínez. Jackson Martínez hace un Ronaldo Chop, una ruleta, hace un ball roll, se mete dentro, se mete dentro y gol, 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 gol. Qué golazo, la verdad. Qué golazo de Jackson Martínez. Además, me encantó cómo definió. Vais a ver cómo hace ese ball roll. Nos metemos hacia adentro y cómo define ahí con la diestra, con el exterior. Brutal. Le va a llegar el balón para Vitinho. Vitinho va a hacer un amago Rabona, va a hacer un waka waka, una cola de vaca. Ahí está, otra cola de vaca. Y ahí se iba a hacer la tercera cola de vaca, ya era un poco abusiva esa. Pero bueno, force el penalti. Y otra vez, otra vez. Sí, Shikabala. Shikabala es como penaldo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante bueno tirando penaltis. Vais a ver que con la zurda ahí, pues la clava. Clava prácticamente todos los penaltis. Y bueno, vais a ver que este partido iba bastante bien. 2-0 en el descanso. Y bueno, finalmente tuvimos esta última jugada. Vais a ver que la cojo en Shikabala en mitad del campo. Intenté hacer el running waka waka, pero no salió nada. Vamos a hacer ese drop back fake. Un poquito al aire, la verdad. Nos vamos a meter poco a poco hacia su área. Vamos a hacer ahora ese opus focus de Neymar. Vamos a meternos para adentro. No, iba perfecto, iba perfecto. Pero finalmente me puse un poco en el... Y bueno chicos, recordad, ¿vale? Dejar vuestro like. Tenéis toda la información de mis redes sociales en la descripción. Y poco más tengo que decir, chicos. Me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós. También te doy cambio a Antonio Correira y al portero. Y pongo a Siriguo y a David Luiz. Sé que van a tener una pandemia sólida. Pero bueno, como este es un equipazo, de verdad. Lo segundo, 100%. Pero bueno, yo creo que lo mejor del capítulo son los goles. Pero bueno, vamos a ver cómo fueron los partidos, ¿no? Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver...